Gracias. 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 Esta es una demostración que aún en medio de la pandemia, aún en medio de un proceso electoral que deberá concluir en unos pocos días cuando se resuelvan las observaciones y apelaciones, en medio de todas estas dificultades, el gobierno de transición y emergencia ha continuado trabajando para mejorar la situación de toda la ciudadanía y para lograr aumentar el bienestar. No se trata solo de la pandemia, no se trata solo de organizar un proceso electoral limpio, transparente, que no ha tenido ningún cuestionamiento por las misiones de observación internacionales. Se trata también de trabajar en una variedad de temas en el Ministerio de Salud, que no tienen necesariamente que ver con la pandemia y la vacunación, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo, en fin, con todo el equipo del gobierno de transición y emergencia que sigue trabajando día y noche sin cansar. Volviendo al tema de la titulación, para este año, COFOPRI tiene la meta de entregar más de 45.000 títulos de propiedad. De esto debe continuar y será uno de los legados que dejaremos para el próximo gobierno. Esto permite que una familia pueda tener acceso al sistema de crédito formal, acceder a servicios básicos de salud, de luz, agua y desagüe, que son todos necesarios para llevar una vida digna. También estamos, como les dije, entregando títulos de propiedad a instituciones públicas para obtener la formalización de su posesión y en el caso de Lambayeque se está beneficiando a entidades educativas, de salud, asociaciones religiosas, entidades deportivas y áreas públicas recreativas que van todas en beneficio de la comunidad. Continuaremos con el trabajo que se viene realizando. El gobierno de transición y emergencia ha continuado todo lo bueno que se ha hecho en los gobiernos anteriores y espera dejar ese mismo tipo de legado para los gobiernos que vengan después. Hay tareas que escapan el marco de una sola gestión y deben ser continuadas de una manera permanente para poder mejorar la condición de vida de toda la ciudadanía. Sigamos, lo que hemos hecho en el gobierno de transición y emergencia es simplemente demostrar que se puede trabajar de manera honesta, de manera legítima, basada en evidencia, con información, con honestidad y transparencia. El legado que queremos dejar a la ciudadanía, más que cualquiera de las cosas que he mencionado, por importantes que sean, es que sí es posible gobernarnos bien, gobernarnos con honestidad, con transparencia, con eficiencia y con dedicación. En el gobierno de transición y emergencia no prometemos lo que no podemos cumplir, pero cumplimos lo que prometemos. Y nuestro objetivo central ha sido devolverle a la ciudadanía la confianza en su gobierno y además de eso devolvernos a todos la esperanza en un Perú mejor en el bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias, señores y señores. Gracias.